Un poderoso terremoto sacudió Taiwán. El movimiento telúrico de magnitud 7.5 impactó el noreste del territorio y fue perceptible en Taipei. De acuerdo con expertos locales, el movimiento telúrico de este miércoles 3 de abril, hora local, es el mayor que se ha registrado en 25 años. Por el fenómeno, se emitió alerta de tsunami para la prefectura de Okinawa en Japón. Minutos después, Taiwán fue sacudido nuevamente por una fuerte réplica de magnitud 6.5. Según el Centro de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos, hay una amenaza de tsunami de hasta un metro para Japón y de uno a tres metros para Taiwán. De acuerdo con el Taipei Times, los servicios del metro de Taipei se suspendieron de 40 a 60 minutos para realizar comprobaciones rutinarias de seguridad, aunque no hubo informes iniciales de irregularidades. Hasta las 20 horas de este 2 de abril, hora de México, las autoridades no habían reportado decesos. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.